Let's get real Round 1 Dance Yo también tengo una jipeta La tengo folatea contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To'a la baby, quiere un party No lo niego, me gusta comerte En todas las posiciones ponerte Y aunque fue un placer conocerte Chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada O grave faz tú Y a bunda dela bate Bate, 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 bate Y o grave faz tú Y a bunda dela bate Púntate en la nave pa' llevarte Y sé que vamos rápido Pero baby, cambia más el mundo Que la que está encima de mí Sabes tú La bicha que le gusta lo pica tú Cuando sale Yo no apago, dono la salud Como dice Ñengo Amor de mentiras y amor de condones A la llores cuando me mencionas Tu amiga me dice que quieres volver Mira qué cojones Si gracias a ti no creo en relación El favorito de esto es No como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos To, to, to Que aquí estamos locos To, to, to Que aquí estamos locos To, to, to Mira, ponle paso, paso, paso Levanta la mano Bebe los pies Round 2, dance Tú tienes masticable ese bobolgón Bobolgón, bobolgón, bobolgón Bobolgón, bobolgón Yo quiero un pedazo de tu bobolgón Bobolgón, bobolgón, bobolgón Que talento tienes con el bobolgón, bobolgón Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amanecí Que chulo amanecí Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien bueno O grave faz dum E a bunda dela bate Bate, 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 bate E o grave faz dum E a bunda dela bate All the single ladies ah no te voy a mentir quita lo que sea te lo voy a conseguir que tú quieras hacer que tienes que tienes que tener que yo rompo si me lo que quiere que yo Ay, estoy sintiendo algo raro en el pecho Ojalá sea un infarto No vaya a ser amor No vaya a ser amor Tú estás muy feo Si tú quieres algo conmigo, peluquéate primero Perú te ves muy feo Perú te ves muy feo Tu tatura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Te pide el 1 al 10, yo te doy un pecho Era solo un juego que de control se salió La regla se rompió Ahora de mi mente no sale su nombre Pa' mí que te encuentras Solo y tiene miedo pero vente Quiero verte bailando así Rico y cerquita de mí Dile, dile y le ponga a repit Pa' poderte sentir Final round, dance No me sorprendes que te quedes sola Cuando me busques yo sepa mi atención De ti no quiero escuchar ni un hola Sabes que lastimarte nunca fue mi intención La nena que se motiva Dale con la palma Préndeme la bocina Que está muy instalado en el barrio En la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Tú, vete Tú, 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 tú Si te sale que tú me lo entregues, mami Dale pa' arriba, pa' abajo, al garete Llegale, te mamo Y no Dios, me dé el fuerte Métele sazón Batería, salzofón Te tapa la botella y vámonos pa' el malecón La pampara se prende Cosa para siente pues tenga cierto Va hermanito Primero que todo Esa mujer es mala Segundo Ya fue mía Y tercero Le gusta es Como a rato Sé feliz y vuela libre Que yo también lo haré Yo sé que algún día Nos volveremos a ver Y yo quiero que sepa Que mientras yo viva Yo voy a llevar Sígame bailando Que a ti nadie te iguala Tú estás buena Pero eres mala Y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón Apagó el sensor Te ofreci un trago Y no lo pensó Solo acabo lo que empecé ¿Y tú estabas anoche? Yo estaba en la casa de Pedro A mí no me conteste ¿Y tú no te estabas anoche? Contéstame Pero tú me dijiste que no te contentara A mí no me conteste Solo para señoritas atrevidas Ella es la nena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una tripa no no una modelo Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que estás bien buena y resalta los detalles Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Sígueme bailando que a ti nadie te iguala Tú estás buena pero eres mala Y tú sabes cómo soy Me dio que de su corazón apagó el sensor Le ofrecí un trago y no lo pensó Solo acabo lo que empezó Tu textura sin hila el jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pantita es un print Tu celular y tu corazón tienen pin Por nadie llora Todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pide el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie Yo pa' atrás como placa Dale sin pena Menea, menea Hoy te voy a matar con Manuel Llámame con Cuyuela La calle prendía Prendía, prendía Un trato One more time Before I go High up I was taking all Don't be La calle prendía La calle prendía Baila, baila La calle prendía La calle prendía Prendía, prendía Prendía, prendía ¿Cómo estabas anoche? Yo estaba en la casa de Pedro A mí no me contestes Nos vemos toda la noche